El Salvador canta No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe Si te encontraré Si te encontraré Si te encontraré algún día No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas No hace falta que soñemos No hace falta que me mientas 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 No hace falta que te insista No hace falta que te llore Si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta decir que me quiero morir